12 operadores de maquinaria visitan casa por casa, según un cronograma del mapa de riesgo en el distrito de Chocope, provincia de Ascope, para fumigar y de esta manera evitar la propagación y contagio del dengue. El alcalde del distrito, Carlos Alza, cuestionó la falta de personal del Ministerio de Salud para las labores de verificación. Tenemos que comprar también algunas máquinas para que no estar esperando que nos dé el Ministerio de Salud. Lo que sí me llama la atención es que nosotros, solamente la municipalidad, esté fumigando, haciendo esta fumigación, sin la presencia de ningún trabajador del Ministerio de Salud, para que pueda él supervisar, para que pueda monitorear y para que pueda guiar el trabajo que viene haciendo la municipalidad. El Burgoma S informó que están viendo la posibilidad de comprar máquinas de fumigación para optimizar las labores. Los trabajos se iniciaron el 27 de abril y continuarán por un mes.